Hola amigos, el día de hoy me hicieron llegar este TikTok que lo estuvieron compartiendo mucho también en donde mencionan a Marquitos Toys, es muy fan de Marquitos Toys, se llama Pilili le hicieron su temática de cumpleaños de Marquitos Toys, como verán a continuación él se mira muy contento por el regalo que le dieron en ese TikTok mencionaban muchísimo a Marquitos Toys para que le cumpliera el sueño de conocer a los Toys él es de Tijuana y pues hay que cumplir el sueño que él tiene de conocer a los Toys así que a continuación les voy a dejar el TikTok para que vean la reacción de su regalo El es Pilili y él tiene una discapacidad y es fan de Marquitos Toys ¿Vas a abrir este regalo? Así que decidimos hacerle su fiesta sorpresa de Mau Con mucho amor, te lo doy Pilili Él siempre ha querido conocerlo así que por eso le hicimos la temática de Mau Miren su cara en moción Y pues ahí está ese TikTok amigos y pues yo creo que Marquitos Toys sí le va a cumplir el sueño al niño Pilili que es de Tijuana porque Marquitos Toys siempre ayuda a los niños siempre lo hemos visto que él ahí anda chingadazo con todos los niños en el pediátrico y también de cumplirle los sueños pues a las personas que son muy fan de él ¿Y ustedes qué opinan al respecto de ese bonito TikTok? Me pareció muy bonito porque él es muy fan de Marquitos Dale like al video y compártelo ¿Qué opinas tú de lo que vimos?